Siempre me traiciona la razón Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor circulando herida Por amor no tiene más vida que su vida El otro día Vivir así es morir de amor Soy el contigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Soy el contigo de su amor Y por amor que fue la misma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Eleancolía! Vivir así es morir de amor Soy el contigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Por amor que fue la misma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! ¡Vamos!